Mi querido corazón, era tan consciente y suciedad, por la vida y el amor. Mi querido corazón, era tan consciente y suciedad, por la vida y el amor. Mi querido corazón, era tan consciente y suciedad, por la vida y el amor. Seguido en el tiempo lo queda en la tumba, en la tumba Cuando ustedes están decidiendo, por el último año de este mundo No me lloré, que nadie se derrubó, no me voy, pero un sueño profundo Descubiritan, estén me miras, me lloré Que haya destinos, no me vas, te deseo, por el último año No me vas, te deseo, por el último año Simplemente lo puedo, por el último año No me lloré, que nadie se dé, que nadie se dé No me lloré, que nadie se dé la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!